¡Hombrío! ¡Hombrío! ¡Eh! ¡Muy bombo de amor! Que feliz me hace el camino La suerte de mi destino Ya voy llegando a Tenares Por ahí se disipa pena La pena de mis pesares ¡Wiii! ¡Aguante la papota! La luna besa la costa Y allí se transforma todo En un vuelo quebradizo En el zumo de una noche Rayo de acero y hechizo Lo cerco no ataja nada Y cuando lo ves al viento Se deshilacha en su rama Se vuelve polvo en el viento Pase la tierra mañana Que feliz me hace el camino La suerte de mi destino Ya voy llegando a Tenares Por ahí se disipa pena La pena de mis pesares ¡Vámonos, vámonos! ¡A ver, futbolero! ¡Fútbolero! ¡Esa! El río y esa espuma Lleva mil años diciendo Toma mi agua y rega Sobre esos campos de olvido Muy lejos de la ciudad El cauce viajero lento Es el oro de los viejos Callejones milenarios Torcando por la esperanza Por bañador satinado ¡Más de mí, más de mí! ¡Cómo suena ese bombo, hermano! ¡Dale volumen nomás! El río y ese puma Lleva mil años diciendo Toma mi agua y regal Sobre esos campos de olvido Muy lejos de la ciudad ¡Qué peligro es el camino! ¡Muy bien, amigo! La suerte de mi destino Ya voy llegando a Tenares ¡Vamos, Luis! ¡No hay nada que empezar! ¡Esa! ¡Para vos, para vos! ¡Ya sí pasó! ¡Tao! ¡Eh, amiga, amiga, amiga!